Para turno al VAT Para turno al VAT Para turno al VAT Para turno al VAT ¿Qué te puedo decir? La verdad que me siento muy contento, es una satisfacción muy bonita lo que he vivido en mi carrera de béisbol Y pues me siento bendecido más que nada por Dios por darme la dicha y la oportunidad de jugar este bonito deporte El cual lo desempeña con mucho orgullo y tratar de jugar los partidos como si fueran los últimos de mi vida Para demostrar quién es Juan Carlos Lambor ¿Para qué está Cañeros Juan Carlos este invierno? Bueno Cañeros está hecho para llegar al campeonato y por qué no ganarlo uno también Para eso se implementó este equipo y la verdad que esa es la meta que nosotros nos trazamos desde la pretemporada Por la cual trabajamos muy duro, puedo decir que fue una pretemporada muy fuerte y la verdad que hasta el momento Hemos venido jugando muy buen béisbol y pues el equipo conforme pasan los juegos se va acoplando un poquito más Ustedes lo han visto y pues la verdad que esperemos que este sea el año de Cañeros de los Muchos A ver Juan Carlos acláranos esta pregunta ¿Por qué Happer? Pues mira desde chiquito decía yo que me llamaba, que así me llamaba, decía una infinidad de nombres de peloteros de grandes ligas Y este, y pues siempre la gente que me preguntaba, que así como me llamaba yo, hacía ese nombre Primero decía mi nombre completo y después mencionaba como unos 5 o 6 jugadores de grandes ligas Uno de ellos Happer, no sé de dónde saqué el Happer y pues desde pequeño ¿no? Mi papá empezó a llamar Happer en Liga de Ome también y pues hasta la fecha ¿no? Muchas gracias Juan Carlos, suerte No, muchas gracias a ti